Bien, Carlos, gracias. De todas maneras, Carlos, te agradezco muchísimo haberme tenido en cuenta en este primer encuentro de ustedes de integración. Y al igual que a los demás compañeros, les agradezco también esta deferencia. Pues yo imagino que ustedes no se acordarán en qué año fue fundado el Bienestar Social de la Policía. Entonces, esta institución fue fundada por la madre San Luis. Ella es religiosa de la presentación. La primera directora del colegio fue la hermana Rosa Gonzaga, también religiosa de la presentación. En el año 1973, la Secretaría de Educación tuvo a bien nombrarme como rectora del Bienestar Social de la Policía de Ibagué, hoy Nuestra Señora de Fátima. Esta institución, pues ha sido ayudada especialmente por Dios y por un selecto grupo de profesores que trabajando arduamente conseguimos la aprobación de sus estudios y por ende la entrega a la sociedad tolimense de muchas promociones de bachilleres académicos y comerciales que hoy ocupan importantes cargos dentro y fuera del departamento. Y para corroborar lo dicho, estás tú, Carlos, que eres un excelente periodista. Yo llegué al Bienestar Social porque la policía, pues, había prescindido los servicios de una religiosa que estaba allá en la institución y la presentación no quiso mandar ninguna otra rectora para allá, no quiso cambiarlo. Entonces, pues, estaban encartados que no tenían quien les dirigiera el colegio. Un familiar mío estaba trabajando allá en la policía como auditor, era el auditor de la brigada, del batallón y de la policía. Dijo, bueno, yo les puedo insinuar que sé quién les puede dirigir ese colegio, pero sí tienen que, pues, dedicarle mucho tiempo y ponerle, meterle gobernación porque si no, ella no acepta. Porque ella está mañana donde está. Entonces, sí, me nombraron. La policía, pues, me hizo viaje al Espinal para charlar conmigo, me ofrecieron el colegio. Sin embargo, pues, yo les dije que no, que no me iba porque, pues, yo no había hecho ninguna labor en este otro colegio que me habían acogido muy bien. Entonces, que, pues, que no, que sentía muchísimo, no fue de los complacer, pero que me daba pena con los espinalunos que se habían portado bien conmigo. Y, entonces, después me invitaron a un almuerzo al Bienestar Social con el comandante, con el secretario de Educación, con el gobernador. Y, pues, me dijeron, bueno, de todas maneras, vengase a dirigir el Bienestar por dos meses y a los dos meses te vuelves para la Secretaría de Educación como supervisora. Entonces, pues, yo acepté eso, pero pasados los dos meses, entonces... Ahí ya se quedó. Pasados los dos meses, el secretario me llamó, aquí la necesitamos. Ya cumplimos, Julieta, porque ya aprobaron el colegio. Bueno, tiene por... no ha llegado la resolución, pero por el puntaje se deduce que lo van a aprobar. Entonces, le dije, bueno, venga, yo te invito a almorzar y llamo al comandante y tú hablas con él. Entonces, sí, ahí estuvieron almorzando. Y, entonces, el secretario le dijo al comandante, bueno, comandante, ya nosotros cumplimos, el colegio, pues, ya según el puntaje está aprobado. Entonces, yo me llevo a Julieta porque yo la necesito. Es la persona de confianza mía en la secretaría. Entonces, dijo, no, pero, pues, nosotros hemos hecho todo lo posible para que Julieta no se aburra. Yo creo que ella está contenta aquí en el Bienestar porque nosotros, es decir, mejor no hemos podido portarnos con ella, de manera, pues, que yo no creo que ella esté aburrida. Entonces, a mí sí me dio pena porque la policía se portó muy bien conmigo. Entonces, les dije que más bien yo me iba en diciembre y que iba a terminar el año porque, pues, no podía dejar abandonado el colegio. Y, en diciembre, pues, los de la policía me hicieron un agasajo y unas palabras muy bonitas. Y yo me vi, pues, como muy comprometida. Y cuando el secretario me llamó, pues, yo le dije que me quedaba en el bienestar. Me fui por dos meses y me quedé 21 años. ¿21 años, Julieta Orieta? ¿Usted comenzó en el año 71, güey? Yo me quedé en el año 73, y terminé, me retiré en el, en 1995. Me retiré, sencillamente porque de verdad que estaba cansada. Es que eran tres jornadas, mañana, tarde y noche, y bastante pesado. Y sí me sentía como agotada, entonces, pues, yo siempre le decía a la policía que me retiraba y ellos, que no sé cuánto, y no me dejaban retirar, se iban a gobernación y no me dejaban. Y entonces, pues, me fui calladita a la Secretaría de Educación y presenté la renuncia irrevocable. Y cuando ya tuve la aceptación en la mano, fui al comandante y se la mostré, pero él se disgustió, ¿por qué me hace esto a mí, Julieta? Y no se lo hizo a otro comandante. Van a decir en Bogotá que nosotros, pues, nos hemos portado mal con usted, que no le hemos dado lo que usted necesita para el colegio. Bueno, no, de todas maneras, él se puso como disgustado conmigo. Y yo me retiré y no hicieron ninguna despedida, pero los profesores y todo el personal administrativo, el jefe seccional, en realidad me hicieron un almuerzo muy elegante de despedida, unas palabras muy bonitas, un pergamino, que entre otras cosas se lo agradezco muchísimo. Y, pues, la policía después ya cuando les pasó la rabia, pues, entonces me hicieron la despedida muy elegante y muy bonita en el círculo social. Qué bueno. ¿En qué año fue que se retiró, señorita Julieta? 1995, ¿cierto? ¿No? Y para mí fue duro retirarme del bienestar social, porque yo cogía el carro cuando salí del colegio y cuando acordaba estaba yo otra vez en el bienestar social. Y antes de que me vieran yo salía rapidito en el carro otra vez para Ibagué, porque, pues, ese fue un correr, no, pues, como una vereda, ¿no? O como un barrio de Ibagué. Entonces, y fuera de eso, eso me dio duro. Yo creo que le llevo el infarto que sufrí a la retirada del colegio. Para mí fue duro. ¿Eso fue, el infarto fue antes o durante el ejercicio o después? No, después. Como al año de haberme retirado, que me dio el infarto. El año pasado me pusieron un estén, me pusieron un marcapaso, y ya me habían hecho cirugía de corazón abierto. Me hicieron cuatro bypass en Medellín, y aquí me pusieron un estén, marcapasos, y siempre, pues, he estado como delicada, ¿no? Bueno, pues, yo siempre fui bastante comodora con los profesores, aunque tuve una nómina de profesores excelente, ellos me quisieron mucho, y yo también los quise muchísimo, y, pues, nunca fui leal con ellos. Nunca yo fui a la Secretaría de Educación a acusarlos ni nada, yo les, yo era la que les tomaba cuenta de todo, no permitía que los demás me los regañaran ni nada. Sí, muy, y muy buenos profesores. Ahora, Neria es excelente profesora de química, muy buena. Carlos, muy bueno de, él es administrador de empresas, muy buen profesor. Allá, yo tuve muy buenos profesores, tanto en la noche como en la tarde y en la mañana, porque este Beethoven Triana, que era de la noche extraordinario, profesor, muy, pero muy bueno, Marcos Pita. Yo tuve excelentes profesores, en todas las áreas del conocimiento, muy buenos. Pero sí, este profesor me puso, me molestaba mucho, porque eso cada rato me reunía a los profesores en la sala, y no dejaba, no los dejaba editar clases, y yo cuide los alumnos, tantos grupos, hasta que me puse bravo y me fui a la sala de profesores. No, pues Beatriz, pues desafortunadamente, pues ella siempre fumaba un poquito y pues murió de un edema pulmonar y nos abandonó, pero muy buena, hacía como unos 20 años. Bernarda Conde, Evelia Palma, que también era de matemáticas, no de matemáticas, sino de comerciales, de sociales, era Bernarda. Pues que yo recuerde esos, han muerto. Ay, Beatriz de Aldán, García de Aldán. Bueno, pues yo, yo así, conflictos, conflictos con los padres de familia, no, sabe que los padres de familia me apoyaron muchísimo, eran de la policía, y ellos conmigo vivían agradecidas, agradecidos, no sé por qué, porque yo era bastante templada, pero ellos, yo pensé que me detestaban, pero más tarde me di cuenta que no, porque en donde quiera que me los encontraba, y me los encuentro, todavía me saludan con cariño, y con esa amabilidad. Entonces, yo no tuve, pues así, encuentros con los padres, no. Ellos, bueno, sí, le pregunto un problema con un alumno que, pues que decía que la profesora le había dicho que usted es un desgraciado, claro que eso siempre es una palabra, pues, dura, ¿no? Dura. Entonces, pero yo no, en ese momentico, pues, como fue con el padre y el alumno, yo, no haya, en ese momentico me pusieron en aprietos, no hallaba que contestarle, entonces, no sé cómo me vino a la cabeza decirle, no. Bueno, sí, eso es un costumbrismo, eso no está así como, es una palabra dura, pero, si viéndolo bien, y si lo miramos en el diccionario, pues, desgraciado quiere decir una persona que no tiene gracia, de manera, pues, que eso no es así como tan grave como ustedes lo están viendo. Claro que yo después llamé a sola a la profesora y le dije, esto está muy mal hecho, esto no se puede hacer, esto es grave. Yo tuve que defenderla a usted, pero que no se vuelva a presentar eso, porque a los alumnos no se pueden ofender, y fuera de eso usted está dando ejemplo, y ese no es buen ejemplo. Entonces, a frenar. O sea que usted fue buena amiga solidaria con los docentes, digamos que tuvo esa caballería, y por eso también fue mucho los docentes que la quisieron y todavía la quieren, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Y los alumnos también, yo siempre defendía a los alumnos sin que se dieran cuenta, porque pues no me convenía, porque entonces ellos me perdían el respeto, pero yo sí los defendía a ellos, de los profesores, de muchas cosas, de notas de esto, estaba pendiente de que no le fueran a calificar lo que no era, que lo fueran a calificar mal, pero sin que se dieran cuenta. Y ahorita, Julieta, ¿usted ha ido últimamente a la institución educativa, o hace cuánto que no va por allá? Sí, hace bastante, hace bastante, porque sencillamente tantos años, 21, y yo imagino que dirán, pero la vieja ya no se quiere decir aquí, porque viví de tantos años y todavía la seguimos viendo aquí. Hay que dejarlos descansar y que vean otras caras diferentes, no la cara agria de esa rectora brava que era. Hay una cosa importante que cuando uno se retira y hace las cosas bien como profesional, en cualquier cargo o área, yo pienso que usted debe sentirse orgullosa, y hay muchos estudiantes que usted se encuentra allá, médicos, eso le ha servido a usted de mucho beneficio, ¿cierto? Claro, me ha servido muchísimo, mucho. Tiene las puertas abiertas para lo que desea, ¿cierto? Yo voy a cualquier banco, a cualquier, voy al Seguro Social y allá encuentro exalumnos, por ejemplo, en el Seguro Social, una vez me encontré así de manos abogadas, con un exalumno, con un muchacho de apellido leal, y era necio como él solo, y yo siempre lo defendía en que se diera cuenta, pero era muy, muy inteligente. Y en realidad, pues, está ahora en el Seguro Social y es bueno. Bueno, el reencuentro de exalumnos, sí, yo siempre luchaba porque es que eso es uno de los puntos que la Secretaría de Educación y el Ministerio, pues, piden, ¿no? Que se hagan encuentros y que se, y ojalá, pues, que sigan los alumnos vinculados al colegio. Eso, de todas maneras, sí lo hice yo en varias ocasiones. Padre Isaza, muy buen director espiritual, me colaboró muchísimo, me ayudó con los alumnos, y como profesor de religión, de ética, de todo. Él fue muy buen asesor espiritual. Casi que duró muchos años también allá, ¿no? Todo el tiempo que yo estuve, estuvo él en el Bienestar Social. Bueno, sí, siempre se dio competencia entre los colegios, ¿no? Bueno, pues, nosotros siempre teníamos, yo, por ejemplo, era muy amiga de Carmen Elisa Manrique, la directora del Liceo Nacional, muy amiga del rector del INEN, del rector de San Simón, porque, pues, fue compañero mío en la supervisoría, y también, pues, del Tolimense, de Cisneros, pues, que eran como los colegios que más nos tratábamos y nos integrábamos. Ellos iban a las jornadas culturales del colegio, y yo también mandaba los míos también al colegio de ellos, y siempre nos ayudábamos y nos colaborábamos. Nos colaboramos, pues, bastante, ¿no? Bueno, con los recientes, pues, hemos tenido bastante camaradería, inclusive duramos unos, hasta cuando me enfermé, pues, bastante. Bueno, volvimos a reunirnos, pero, pues, nosotros nos reuníamos con los profesores como cada quince días íbamos a integrarnos con unas onces o íbamos... Una tertulia. Sí, una tertulia. Íbamos a un paseo, ¿no? Bueno, de todas maneras seguimos con ellos y ellos donde quiera que me ven para que ellos se... Muchas veces yo no lo he visto y ellos me vieron primero y se vienen a saludarme y todo eso. Eso es bonito. Yo pensé que no me querían y que me detestaban. O sea que la siguen llamando por teléfono, en la calle la paran y dicen, venga, nos tomamos un tinto y preguntan por usted. Qué bueno, ¿no es cierto? Sí, muy bueno. ¿Ellos para qué? Se portan bien, se portaron conmigo. ¿Actualmente tiene buena amistad con alguno de ellos que recuerde, de los que estuvieron allá en el colegio? Sí, tengo buena amistad con Alirio, con Sisto Guarnizo, el coordinador académico de la mañana, con Alirio, que era el coordinador académico de la mañana y luego de la tarde. También con Clara de Orvuela, pues pertenece a un grupo que yo también, en el que yo también estoy. Con, y pues con Ema, Ema, ¿para qué Ema? ¿Ema Cuellar? Sí. ¿Está en el Liceo Nacional? Sí, está en el Liceo Nacional y buena persona, Ema, buena gente. Con Ruth Sánchez, con Abraham Eli, sí, con la mayoría, ¿sabes? Sí, con Carlos, Carlos ha sido buena gente conmigo. Ayer hablábamos precisamente con el profesor Daza y el profesor Gaitán, que son los organizadores de ese evento. Yo les decía, qué bueno, y esperamos que nosotros, los alumnos, pudiésemos ver a ustedes, ese grupo antiguo que estuvo con nosotros, en una integración, no una fiesta, sino una integración de día. Y ojalá algún día se pueda llevar a cabo. ¿Qué le parece a esta señorita Orieta? ¿Asistiría? Ahora, pues puede que sí, ¿no? Desde que esté bien. Bueno, pero el 17 definitivamente no va a ir, ¿cierto? Porque está muy tarde y usted no toma traguito, de pronto, ya me la… No, 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 y eso no lo acostumbro, no lo acostumbro a tomar, ni salir de noche y tomar menos. Eso, entre otras cosas, ayuda muchísimo. Y esas integraciones son muy importantes, porque se intercambian ideas, ¿no? Y sirve. O sea que usted es netamente ibaguereña, porque no sale casi por aquí. ¿Usted es de Ibagué a propósito, señorita Orieta? No, yo no soy de Ibagué, yo soy de un pueblito cerquita a Ibagué, llamado Rovira. Sí, de Rovira soy. Haber tenido allá ese ilustre municipio una gran rectora de una institución tan importante en Ibagué como es nuestra señora de Fátima. A propósito, ¿por qué le cambiaron el nombre, señorita Orieta? ¿Usted sabe por qué? Bueno, porque de todas maneras, bienestar social es el bienestar de la policía en todo el país, en todo el bienestar de todos los agentes y sus familias, pues no era prácticamente el nombre del colegio. Entonces le buscaron el nombre y pues como lo fundó una religiosa, pues y también en honor a la Santísima Virgen, le pusieron nuestra señora de Fátima. Bueno, reemplazar en sí, la profesora, pues, pero, por ejemplo, yo reemplacé de pronto en el área de religión, de ciencias, en los primeros, que de pronto no había ido por, estaba enferma o cualquier cosa no podía asistir. Pero, y también yo fui profesora. ¿Y cómo lo hizo? No, pues, yo no voy a decir qué más. O sea que fue también buena prueba. ¿Pero allá en el bienestar social? No, allá en el bienestar social. ¿En qué parte, señorita Orieta? No, yo trabajé en el cooperativo Carmen Sarrocha. Ah, qué bueno. ¿Y en el Espinal qué colegio? En el Espinal fui rectora de nuestra señora de Fátima, precisamente, allá duré cinco años. ¿También de la policía? No, ese sí era un colegio del gobierno. ¿Del gobierno? Sí, oficina. ¿Allá cuánto duró, señorita Orieta, al Espinal? Cinco años, cinco años. Cinco años, pero... Se portó muy bien conmigo. Muy, pero muy bien. O sea que les duró mucho verse venir de allá para Iván. Sí, es cierto. Y a ellos, no es que no me dejaban venir. Muy bien se portaron ellos conmigo. Bueno, señorita Orieta, de todas formas, muchas gracias por haberme facilitado aquí al suscrito Carlos Pavón para el programa de Tú a Tú y para nuestro canal Pavón Roca YouTube. Vamos a subirlo a YouTube, lo vamos a transportar a Facebook para que los compañeros y compañeros vean que la señorita Orieta todavía sigue vigorosa al fuerte y ojalá, pues digamos que siga recordando esas bellas historias que tuvo en la institución porque allá la pasamos muy bueno, nosotros los estudiantes. A mí me gustaba, era porque todos los días tocaba viajar en bus. Le daban a uno paseo. Y eso era como ir a un campestre, ¿cierto? Y demasiado retirado, pero algunos se enfermaban, otros se mareaban. ¿Es así, señorita Orieta? Sí, y así es. Es que, entre otras cosas, madrugábamos mucho. Y entonces siempre salíamos a la una. A la una, y salía uno ya cansado, dormido. Entonces nos despedimos, mis queridos compañeros, compañeros de VIEXO, de los nuevos, de las promociones actuales de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Espero que les haya gustado esta entrevista, que hayan conocido, los que no conocieron actualmente la rectora en esa época, hayan conocido un poco sobre esa historia. Qué bueno haberlo conocido, de que nos haya atendido la señorita Orieta aquí en su apartamento, su elegante apartamento, junto con su hermana, ¿cómo es que? Sor Berta. Sor Berta, quien nos acompaña, está escuchando esta entrevista, está aquí feliz, está hablando para que todo salga bien, ¿cierto? Así que, sí, ya para finalizar, le vamos a dar en breves, digamos, palabras, un saludo especial. De todas maneras, quiero saludarlos muy especialmente y decirles que todavía los recuerdo bastante y les agradezco toda la colaboración que me prestaron y a los estudiantes que sigan como eran antes, muy buenos estudiantes, sin vicios, así los demás colegios y los demás estudiantes lo sean, ustedes sean los primeros en dar ejemplo. Bueno, yo para finalizar, yo le quiero dar un abrazo, no me quiero oír aquí en cámara ese abrazo tan fraternal que quería darle personalmente porque la verdad nuestra rectora fue una gran mujer, una valiosa mujer como docente, como rectora de la institución porque de allí salimos muchas personas con muchos valores y eso fue por importante y adquirimos muchos conocimientos con ese equipo que tuvimos bajo su autoridad, bajo su, digamos, dirección como rectora. Así que mis queridos compañeros televidentes, espero que les haya gustado, que lo disfruten y cualquier cosa ahí en la página puede escribir y le vamos a hacer llegar los mensajes a la señorita Julieta de cómo recibieron ese mensaje y esperamos que pronto en un encuentro diurno con los demás docentes y algún grupito podamos hacer ese homenaje especial a la señorita Julieta en vida, ¿cierto? Porque las cosas se hacen en vida. Bien, señorita Julieta, así que mis queridos amigos, chao. Bienvenidos a nuestro programa, nuestro programa de Tú a Tú, de Todo un Poco, un programa que se emite por mi canal en YouTube Pavo Roca TV, el operador también a veces lo trasladamos en CNC y luego telecomunicaciones. Es un operador muy antiguo, anteriormente se llamaba Cable Unión, Global TV, ahí trabajamos con un compañero en CNC y hoy vamos a hacer una entrevista muy especial a una distinguida dama en la parte de la educación, una gran profesional y una gran ciudadana que ha contribuido a nuestra sociedad en la formación. Así que queremos brindarles especialmente esta entrevista y hacerle un reconocimiento a la señorita Julieta Bonilla, quien por muchos años ejerció su labor como rectora del Colegio Nucefa, anteriormente llamaba Bienestar Social de la Policía en Picaleña. Entonces, esta entrevista como homenaje, como reconocimiento, recordemos que hace cinco años estuvimos aquí presentes y gracias a la señorita Julieta que nos abre hoy las puertas para darnos un mensaje sobre todo para este otro reencuentro que vamos a tener el 16 de noviembre del 2019, el sábado a partir de las 7 de la noche, para que todos los egresados que han hecho parte de esta hermosa institución del Colegio Bienestar Social de la Policía, Nucefa, Nuestra Señora de Fátima, en Ibagué. Entonces, a todas las promociones, desde el inicio, desde la fundación de nuestra institución en Picaleña, sean bienvenidos y esperamos que estén presentes ese día haciendo parte de esa integración, de ese gran reencuentro. Entonces, después de cinco años de haber entrevistado a la señorita Julieta, queremos saber qué ha pasado con su vida, cómo continúa y que nos dé unos mensajes importantes que tienen que ver con la parte de la educación y por último un mensaje de reencuentro de todos aquellos que vamos a participar, los que están por fuera del país para que vengan y disfruten y que más que ese llamado lo haga la señorita Julieta que hizo su trabajo muy sobresaliente para ayudarnos a aportar un granito de arena para que nosotros saliéramos a nuestra sociedad a contribuir, a dar lo mejor, lo mejor que cada uno tenemos porque son muchos los profesionales que han salido, señorita Julieta, yo conozco por toda la ciudad que han salido muchos profesionales, son médicos, son veterinarios, profesionales y ingenieros, unos están en la policía, otros están en las entidades oficiales y públicas, en fin. Entonces, muy destacados nuestros egresados y grandes profesionales. Así que, bienvenida señorita Julieta. Entonces, vamos a compartir a todos los televidentes, a todos los egresados, estos mensajes tan importantes de bienvenida. Buenos días. Buenos días. Yo no tengo el micrófono. Me encanta tenerlo aquí nuevamente y ojalá pues no se desvincule de él tanto tiempo. Señorita Julieta, muchas gracias por atenderme, por estar nuevamente aquí en su hogar. Gracias. Sabemos que usted disfruta de estos buenos años gozosos. La vez pasada estuvo su hermanita Berta, creo que estaba acá, estuvo también escuchando esa entrevista y hoy quise venir nuevamente para, yo siempre la recuerdo, usted nos dejó un buen legado y no queremos olvidarla. Entonces, qué mejor que este reconocimiento con estas palabras, este mensaje que podemos escuchar directamente de usted. Entonces, cuéntenos cómo ha mantenido en sus últimos años su vida. Bueno, de todas maneras he vivido una vida más o menos organizada, no estoy con mi familia que está en Cali y la otra en Medellín, pero pues sostenemos una comunicación constante y buena y yo, entre otras cosas, todavía recuerdo el colegio. Fueron muchos años los que pasé por allí, entonces recuerdo mucho a mis alumnos. Estoy muy contenta con su venida porque con eso me hace entender que no te has desvinculado del colegio, que sigues siempre pendiente de la institución. Eso me agrada muchísimo y lo felicito por todos los logros alcanzados por usted. Y eso es una satisfacción mía muy grande de ver a los alumnos pues en buenas posiciones y fuera de eso, siendo personas honestas como usted. Y aspiro que sigan así por siempre. Y ahorita, Bolíeta, muchas gracias por ese mensaje de palabras también hacia nosotros. Sí, como usted lo mencionó, son muchos los profesionales que salieron y están haciendo una labor muy importante para nuestra sociedad colombiana, no solamente para Ibagué, que salieron con unos principios o salimos, porque yo hago parte también de esa formación, con muchos valores y sobre todo nos infundaron mucho respeto hacia los demás. Entonces, eso hemos visto en la mayoría de los egresados. Bueno, señorita Bolíeta, usted cuando sale a la calle ha tenido la oportunidad de encontrarse con estudiantes. Cuéntenos, ¿cómo es la reacción? Ah, sí. Entre otras cosas me alegro mucho cuando me encuentro con ellos, porque veo que no me han olvidado del todo, siempre se acuerdan, me saludan con cariño y eso lo aprecio mucho. Entonces, ¿recuerda de pronto también algunos docentes que haya encontrado cuando usted sale? ¿Usted sale al calle todos los días o cada cuánto sale a la calle? No, todos los días no, pero sí de vez en cuando salgo y tengo mis reuniones, pero estas reuniones no son con los profesores ni con los egresados, entonces pues no me veo en las reuniones con ellos. Pero en la calle sí de vez en cuando pues me encuentro con algunos y nos saludamos con cariño, ¿no? Eso me gusta a mí bastante, encontrarme con ellos y ver pues como esa simpatía y la alegría que ellos sienten cuando me ven. Yo también siento alegría y los quiero mucho. Bueno, yo recuerdo, señorita Julieta, en la última entrevista que usted expuso, que yo le hice acá, usted ingresó en el año 1973 y se retiró en 1995. Esa reseña histórica está ahí en la página, es bueno que se documenten cómo es tan importante saberlo. Nosotros como egresados debemos saber y conocer cuál es la historia del colegio. Inclusive, señorita Julieta, le comento, yo quiero hacer un preámbulo porque es bueno que los estudiantes sepan. Estuve hablando esta semana pasada con el rector, teniente Francisco Guterres, y ojalá nos escuche, ojalá nos escuche a la dirección general de la policía, a los directivos que están trabajando en PROC, de cada día mejorar la institución. Y una de las inquietudes, una de las propuestas y uno de los sueños que tengo, y con algunos compañeros, es de que ojalá algún día dentro de la institución haya una infraestructura en la oficina, una especie de museo con registro fotográfico de los docentes, de los estudiantes destacados, cómo nació la institución, todo eso debe haber dentro de la institución para que ojalá cuando los egresados vayan allá, puedan entrar a esa aula, y puedan recordar, recordar esos momentos, y hace falta. Entonces, el teniente me dijo que iba a hacer lo posible para que este año llegara a eso, a la distancia de la edición. ¿Cómo le parece? Muy buena la idea. Y puede ser una galería para que ellos recuerden. No me parece interesante. Y te felicito por la idea. Le voy a mencionar todo, y usted me dice, de alguno de ellas, que algo destacado hubo en alguno de ellos. La profesora Auraneli, que en paz descanse, ya falleció. El profesor Carlos Gaitán, que hizo parte de estos reencuentros. Y Auraneli fue una excelente profesora, muy responsable y muy buena profesora. Digamos, buena maestra. Bueno, los últimos que quedaron con Carlos Gaitán. Con Carlos Gaitán, es cierto. Estaba... El niño Rojas también, muy comprometido con todo, y era como la parte alegre del colegio, porque era el que organizaba las jornadas. Él era el vicerrector, ¿no? Sí, él era el vicerrector. Organizaba las jornadas culturales, deportivas, todo lo que era como una alegría, darles como alegría a los alumnos, a los estudiantes, porque esas actividades hacen mucha falta, para que ellos también vayan demostrando sus habilidades, sus actitudes. Así es, ahorita ahorita. Entonces, continuamos con la profesora Clara Orjuela, de física. Uy, medio duró la física, ¿cómo le parece? Y por eso me tocó estudiar de noche, porque yo recuerdo con mucha felicidad que pasé mis cinco años allá en la institución, nomás de rico, disfrutábamos. En esa época disfrutábamos en la hora del descanso de la leche, el par, el queso, ¿de acuerdo de eso? Sí. Es cierto que se le daba un refrigerio muy bueno, entre otras cosas. Exacto. Y cuando yo perdí inglés con el profesor Reis Palomino y la profesora Clara, entonces me mandaron volando para la nocturna. No, pero mire que terminaste allá bien. No, mire que me fue bien porque tuve dos familias. Allá conocí una familia y la mayoría también eran de allá. Y conocí a policías activos de la institución que terminaron allá. Fue algo espectacular, señorita Orieta. Es cierto, maravilloso. Continuamos entonces con la profesora Clara Orjuela, la profesora Eularia Alzate, que le hice una entrevista hace menos de un año también. Sí. Ah, bueno, sí. La de contabilidad. La profesora de comerciales, era muy buena profesora. Sí. La profesora Blanca Flor Pimiento, que también le hice una entrevista. Ella trabaja ahorita con una fundación. Sí, no, y ella es buena profesora. Era muy buena profesora. Muy buena profesora de taquigrafía, ¿no? Sí, ella también era de comerciales. Me acuerdo que ya nos tapaba la máquina. Sí, ella dictaba taquigrafía, contabilidad. Ella era de la área de comerciales. La área de comerciales. También otro que me encontré hace menos de un año, el profesor Anacidas Guzmán de matemáticas, el profesor de bigote, que me decía, así en el salón, me decía, entraba, le voy a contar una pequeña historia del profesor porque me recuerdo mucho y lo disfrutamos. Yo entraba así con un cuaderno debajo y entraba al salón y todo el mundo quieto y ya sabían que tenían que tener los cuadernos cerrados. Los cuadernos cerrados porque había gente haciendo la copia o hacíamos, ¿no? Y dije, todo cerrado y decía, quedaba mirando ahí con el bigote, pavón, al tablero. Y yo llegaba allá y me quedaba pensando un segundo y dice, no sabes, siéntese, tiene uno. Yo le contaba eso al profesor Anacidas en la entrevista recordando eso. Muy bonito, ¿no? Sí, ¿qué dijo? No me acuerdo de eso. No, sí, 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 recordaba. Recordaba. Entonces un saludo especial a mis queridos profesores, profesora Anacidas Guzmán, por esas historias que nos dejaste. Y todos recordamos. La profesora Ruth Sánchez de Biología. Muy buena profesora. Pero era bueno para Biología. Sí, no, y ella era muy buena profesora de Biología. Los alumnos la querían muchísimo porque le entendían. Ella se daba a entender y fuera de eso. Dejaba de tiempo de ella un rato para continuar con aquellos alumnos que les costaba trabajo, pues, entender la Biología. Pero fue muy buena profesora. Bueno, profesora, entonces, saludos, profesor Ruth Sánchez. Al final nos acordamos del apellido del profesor Hugo de Historia. Recuerdo que él nos hizo un programa, ir a San Agustín. A San Agustín y había que hacer un librito. Yo lo tengo con fotos para visitar y hacer lo que es el parque arqueológico. No me recuerdo el apellido que inclusive se llevó una estudiante de la institución. Esa es la esposa. Sí, es la esposa. Sí, es la esposa. Pues, si alguien sabe de él, que nos diga a ver dónde está y nos recuerde un poquito del profesor Hugo. De la profesora Edelmira, de comportamiento salud. Edelmira, sí. Profesora de sociales. Es buena profesora. La mamá de Jorge Granada. De Jorge Granada. No, la mamá, la hermana. La hermana, no, la mamá. La mamá. Recuerdo al profesor de inglés, cuando yo comencé primero, segundo bachillerato, que en el tiempo era primero, al profesor Germán Cruz, de inglés. Ah, sí, Germán Cruz. Él tenía... Duró un poco tiempo en el colegio, más bien. Él tenía algo curioso, para recordarlo. Cogía los pezcitos de tiza y hacía así. Para que prestara atención a los que estaban... Que estaban englobados. Están en la hora, tengo que despertar. Bueno, recordándolo, muy querido al profesor Germán Cruz, a las hermanas Chiruley, de las gemelas. Ah, sí. También. Sino que ellas duraron un poco en el colegio, las gemelas. El profesor de... la profesora de taquigrafía, María Elena. María Elena, así de la... ¿Qué tal le pareció la historia del cuento? Uno me divierte. Miren, Yolita Urieta, usted no sabe lo rico que se pasan en los recuentos cuando uno se reúne con los compañeros. Y hablar de eso, de esas historias. Y cada uno, mejor dicho, tenía como tres sobrenombres que le ponían a los profesores. Y a la profesora le pusieron pexode, porque le faltaban los dientecitos y entonces... Y en ese tiempo había la famosa crema de pexode. Entonces, eso era para risas, ¿no? Sí, no, y los estudiantes aprovechan cualquier cosita para reírse de todo. Para divertirse, bueno. Claro. La profesora Purificación Rodríguez, que le hice una entrevista que me encontré en la nueva EPS en la frente de las piscinas. Y también nos envió un mensaje hace pocos meses. ¿Me recuerda ya? Purificación Rodríguez. Sí, sí. Es que era de la jornada de la tarde. Sí me acuerdo. El profesor Tito, ¿se acuerda del profesor Tito? Ah, no, claro. Un profesor saso de idiomas. Él era profesor de español y literatura e inglés. Muy bueno. Sí, el profesor Jaime Osorio. Sí, era un profesor que le iba mucho con los estudiantes. Era buena persona con ellos. Y los a salvo, no, lo quisieron mucho. Muy querido. El profesor Tito estuvo también de noche. Igual que ahora Nelly. Y Ruc. Y Ruc, sí. El profesor Edis Palomino. Ah, sí, buen profesor de idiomas. Esas historias no las voy a contar aquí porque yo le conté a la señorita Julieta unas cosas que me pasó y son de reserva del sumario. Mejor que hay que ir ahí en la reserva del sumario. Un saludo al profesor Edis Palomino y otro que también se reconocía porque hubo profesores y todavía los hay, todavía, señorita Julieta, que se enamoran de sus alumnas y las hacen esposas, ¿no? Ah, sí, es cierto. Lo mismo hace cuatro años. Era prohibido eso. Sí, y hace cuatro años tuvimos la oportunidad cuando el profesor Carlos Gaitán y el profesor Daza hicieron el reencuentro en la parte del teatro. Y el profesor Gaitán es alumna del colegio. Allá hubo varias parejitas de alumnos, tanto el uno como el otro, del mismo colegio. Ah, ya. Recuerdo a Javier Rodríguez y a Rosa, uno de ellos, y a otros que vinieron de Bogotá y la pasaron muy agradable. Entonces, los estudiantes también tuvieron sus amores y tuvieron sus esposas. Ah, bueno. Bueno, recordemos entonces, de la noche hay unos docentes como el profesor Beethoven. Genial, ¿no? Un profesor extraordinario profesor de idioma, así, muy responsable. Y los alumnos lo querían porque era buen profesor y ellos le entendían. Es que cuando un profesor es bueno y se hace entender, pues los alumnos le cogen cariño. Porque, porque les está enseñando bien. Bueno, otro profesor, el profesor Jessy Bonilla de trigonometría. Sí, Jessy Bonilla es profesor de matemáticas. Sí, yo sí llego al colegio siendo, habiendo sido rector del, de un colegio oficial también llamado Leonidas Rubio. Él llegó al colegio después de, 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 de haber sido como diez o más años rector de, de Leonidas Rubio. Sí, buen profesor. Bueno, aquí me volvió a montar uno el profesor Felipe. Ah, Felipe. Por ahí lo veo en la calle. Sí. Felipe, sí, simpático, agradable y buen profesor. ¿Qué área era el que enseñaba él? Sociales. Sociales. Él era profesor de Sociales. Y la rectora, en esa época, era Emma López. Ah, sí, Emma López. Ella fue... Ella dependía de usted, ¿cierto? Como coordinadora. Sí, es cierto. Ella era mi coordinadora. Y también estuvo en el Liceo Nacional. Ella fue profesora del Liceo Nacional. Trabajaba en la mañana, en el liceo, y en la noche, en el bienestar. Bueno, quiero hacer un reconocimiento especial al profesor que falleció hace poco. El profesor que le faltaba cabello arriba, no fue conmigo, pero falleció hace poco. Lo estaba buscando en el encuentro del nombre. Germán, ¿será Germán? Germán, Germán Arias. Germán Arias. Germán Arias. Que vi en la pola. No, yo no sabía de Germán. El profesor Germán Arias murió hace más de un año. Ay, no, yo no sabía. Él murió. Me encierra aquí, no se da cuenta. Que es este mundo exterior. Entonces, ya han fallecido algunos de ellos. Sí, es cierto. Y muy buen profesor era, Germán. Muy responsable. Condolencias, pues, desde aquí a la familia, a todos los que hicieron parte de la formación de este gran profesor. Ah, sí. Bueno, otro docente, coordinador sobre todo, que usted mencionó, es el profesor Tito Guarnizo. Sisto. Ah, Tito, sí. Sisto Guarnizo. Sí. Él fue coordinador académico de la jornada de la mañana. Muy buen coordinador, buen trabajador, buen compañero, buen amigo. Y, pues, yo lo recuerdo mucho, porque en realidad fue mucho lo que me ayudó a mí en la coordinación académica. ¿Qué otros coordinadores recuerdan, señorita Oliad? Sí, recuerdo a Lirio Rojas, que también fue coordinador de la mañana y de la jornada de la tarde. Y fueron poquitos los, porque cuando era un coordinador bueno, pues, yo lo sostenía y no lo soltaba. No lo dejaba ir, porque después me venía otro que no era lo mismo y no podía dar los mismos resultados. Entonces, yo procuraba, pues, también sostenerlos. Bueno, me recordé ahorita de una profesora, voy a apuntarla aquí. Ella también dejó un legado, sobre todo para los estudiantes, había más de uno detrás de la profesora, por lo que era muy simpática, muy querida. O sea, sería, sí era, y ella se hacía respetar, pero ya cuando se iba, o antes de venir, viene la, era como la novia de algunos estudiantes, la profesora Rosalba, de español. A Rosalba. ¿Sí recuerda? Sí, 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 recuerdo. Jovenera de Rovira, inclusive. ¿Bonita? Sí, bonita, sí, recuerdo. Eso, entonces, un saludo especial a la profesora Rosalba. Un saludo a todos estos docentes, los que no hayan quedado por fuera, no excusa, o no hacen llegar. Son muchos los docentes que pasaron por este plantel, todos de excelente calidad, ¿cierto, señorita Julieta? De muy excelente calidad, es cierto. Un abrazo, congratulaciones. Me dijo la señorita Julieta al inicio, me dice, ay, pero es que tengo, ya no me acuerdo de tanto, por eso le estoy ayudando, porque no han de faltar los necios, que dice, ay, pero es que no deja hablar la señorita Julieta. No, es que ella me dijo anticipadamente, ay, ayúdeme, porque yo ya no me recuerdo. Por eso no le, ¿cierto, así? Es cierto. Va uno llegando a la edad y va, uno, va para, señorita Julieta, perdónenme, le pregunto, ¿cuánta edad tiene en este momento? Ah, no, eso sí, no. Sabía que no, sabía que no le iba a decir. No, yo le pongo por ahí unos, unos cincuenta. Por ahí pasó adelante. Más joven que yo, vea, yo tengo cincuenta y siete y aquí estoy casi igual que la señorita Julieta. Señorita Julieta, de todas formas la felicito porque usted tiene todavía mucha madera, mucho temple, mucho cuidado, ha sido muy bien cuidada. La vemos todavía que puede, vamos a volver dentro de cinco años a hacer otra entrevista, cada quinquenio. Ahí sí, ahí sí, yo le dejo eso a los coordinadores. Ahorita Julieta, cuéntenos un poquito acerca, ya casi terminando esta entrevista porque, fíjese, como la pasamos bueno recordando a los docentes. ¿Usted recuerda alguna historia especial que haya tenido con un docente, una confrontación, alguna situación que le haya tocado a usted, que la haya sacado de casillas? Pues muchas, pero en el momentico no recuerdo, pero sí, hartas, me han pasado o me pasaron. ¿Pero no recuerda alguna especial? No, no recuerdo ningún especial. Bueno, y una especial con algún estudiante que le haya tocado a usted, por ejemplo, yo me acuerdo que en época de mi infancia en la escuela lo dejaban a uno parado ahí o con la regla, lo castigaban. ¿Hubo algo parecido en su oficina que le haya tocado tener algo parecido con los estudiantes? No, porque por lo general, pues la directora no interviene mucho, como hay profesores de disciplina, directores de grupo, entonces ellos se encargan de eso y ya en última instancia, si el profesor no ha podido resolver el problema, pues llegan a la dirección de lo contrario. Ahorita Julieta, ya para finalizar, enviémosle un mensaje a todos los docentes, sobre todo a aquellos que están actualmente buscando crecer, llegar a cargos importantes, a ser rector, a ser coordinador. Con su experiencia, ¿qué mensaje le envía, qué recomendación le envía a esos futuros dirigentes o directivos que van a ser parte de un colegio o una institución educativa? Bueno, yo les diría que uno recomienda su trabajo, nadie recomienda a otra persona, sino que uno mismo se recomienda por su manera de actuar, su manera de trabajar. Entonces, les aconsejaría que se esforzaran un poquito más por dar una mejor instrucción a sus estudiantes, porque les cuento que ellos se fijan en todo. En el momentico, les gusta la recocha y no hacer nada, pero después ellos se dan cuenta que este profesor o tal rector no les sirvió, que no les dio las indicaciones necesarias y que pues fue como un fraude esa educación. Por último, una recomendación a los directivos, sobre todo los que están y los que vendrán como directivos y rectores de nuestro querido colegio NUCEFA. ¿Qué recomendaciones le darían a ellos con su experiencia de más de 23 años como formadora, como directiva, como rectora del Colegio Bienestar Social y NUCEFA? Ah, bueno, de todas maneras, pues yo siempre trabajé en la policía y me pareció, la policía conmigo fue muy especial. Y a mí me parece que ellos tienen una buena dirección del colegio, porque siempre Bogotá pues ha sido dirigido por la policía y en realidad ha funcionado muy bien. Yo creo que en los colegios de la policía se estudia con responsabilidad y los directivos y profesores son bastante preparados, responsables y es por eso estas instituciones han funcionado bien. Y la recomendación que le deje a los estudiantes, sobre todo los que están empezando allá en la institución del colegio NUCEFA. Bueno, que les pongan mucha atención a los profesores, que ellos de todas maneras quieren es el bienestar de ustedes. Entonces, sean disciplinados, oigan sus insinuaciones, sus consejos y colaborenles en todo. Bueno, señorita Julieta, muchas gracias de todas formas por esta entrevista. Y por último, vamos a dejar el mensaje a todos los estudiantes que hicieron parte de la institución, los egresados, para que participen de este gran reencuentro, este noviembre, 16 sábado, 16 de noviembre a partir de las 7 de la noche, para que todas las promociones, tanto diurna como nocturna, hagan parte de esta invitación, de este reencuentro, al cual hemos participado y al cual he llevado yo, he coordinado desde hace 4 años, y hace de ahí para atrás el profesor Gaitán y otros profesores Daza y otros que han hecho el esfuerzo para que esto siga. Esto siga y esperamos de que ojalá, si no estoy hoy aquí, haya otros precursores que hagan ese trabajo y a la hora de unir, de traer felicidad, sobre todo porque esto es felicidad a lo que los estamos invitando, los egresados, para que saquen un poquito de tiempo, vayan con sus compañeros o compañeras, no se queden en casa y hagan parte de esa felicidad que es saludable para ir a reencontrarnos, a ver qué es lo que pasa, qué pueden aportar y que la paz es rico. Entonces, le vamos a dar esa invitación a la señorita Julieta para que ella personalmente nos invite a todos los egresados a ese evento del 16 de noviembre, señorita Julieta. Bueno muchachos, los invito de una manera especial a esta invitación que ya le hizo, el compañero para que asistan, a divertirse un rato y fuera de eso a integrarse nuevamente con sus compañeros, eso es muy saludable. La fiesta va a estar muy animada, muy sabrosa, muy buena y desde que se diga Pachanga, pues ya sabe que es buena. Bueno, muchas gracias señorita Julieta, muchas gracias por haberme atendido aquí, muchas gracias por haberme atendido y ya, la señorita Julieta me dice que quiere verlo, claro, por YouTube y todos ustedes pueden ver en YouTube esta gran entrevista, vamos a llevarlo a la página de egresados, ahí me puede seguir, es un grupo cerrado, señorita Julieta, también me pueden seguir por el portal de Pavorroca Wisite y también la invitación que estamos haciendo a través del grupo de WhatsApp. Esperamos de que ustedes nos hagan llegar los comentarios, participen de este gran reencuentro que estamos nosotros convocando el Comité General en Cabeza Mía con Samuel Díaz Cernas que me ha colaborado por varios años, a Faber Rojas, a Sofía Espitia, a mi hermano Enrique que se ha vinculado esta vez, igualmente las hermanas Díaz Galindo que también están ansiosas para ayudar este año también a aportar su granito de arena para que este comité le lleve a todos ustedes una felicidad total en este reencuentro. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.